y ¿si le vale casi por radio? ¿algo? ¿algo de radio? ¿verdad? Ahora... ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Llíguen! 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 No sé, no sé, algo muy complicado. ¿Qué es lo que hacemos este aspecto? K676 ¡Llíguen! ¿Qué es lo que hacemos desde buildingžios en época? Mira Mira, mira la más vertical. Mira yo que sé que todo te haymmas Wald known it to you. ¿Llíguen con tu aparidad ? ¡Néos! ¡Ves un poquito! ¿ikaliénuo los clubs y si con hocUh workers en Teleadel? ¿Quieres saber quién es eso perciosa? ¿Yo soy hermano Lukuman? cado de salud es un 26 años E兄op rods ako los colegas Yo soy estudiante sobre이고 mont시고 Soy un profesor mágoire en Helnostia En la Escuela de Artzik. En el superior de la Escuela de Estudio de Cipro. Una de las más altas escuelas de maquillaje. Con un alto diploma. Los estudios eran tres años. Tendré en el 2011. Y desde allí, terminé trabajando en una ciudad de la ciudad. Y desde allí, como veis, a la ciudad de la ciudad, a la ciudad de la ciudad. Con la ayuda de mi hijo. ¿Tienes siempre la decisión de hacer algo? Siempre quería hacer algo. Siempre quería hacer algo de mi hijo. Si es muy pequeño, con la ayuda de mi hijo. Creo que, a la ciudad de la ciudad, creo que... Nos dijiste que el tiempo es difícil. ¿Cómo te pones la decisión de accederse para hacer algo? Es decir, con algo tradicional. Lo que comenzó desde hace mucho tiempo. Y muchos pequeños tienen la prioridad para hacer algo. De accederse con las tradiciones. La tradición de mi hijo. 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 Me gustaría hacer algo. La tradición de mi hijo. Los trabajadores. Los trabajadores. Los trabajadores. Los trabajadores. Cómo lo que sea. Los trabajadores. Los trabajadores. Los trabajadores. Los trabajadores. Unos alrededor de la década del 1970. Mi hija era pequeña cuando empecé, 15 o 20 años. Y creo que me pude la escutalía. Diciendo, pantrevesse la traducción de hoy. Con la traducción de hoy, como es el traducción de la 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 traducción. En general el encuentro de la traducción de la traducción. Estamos en la traducción de la traducción de la traducción del judío de la traducción. para hacer una diferencia, es decir, que se puede hacer un salmichón como un salmichón. ¿Qué es el salmichón? Sabemos que todo el salmichón es muy rico. ¿Qué te vas a poner en el salmichón? ¿Puedo cambiar el salmichón? El salmichón es dulce y puedes hacer como quieres. Con un salmichón es dulce y que히 llevamos a un salmichón. Creo que lo que ha fallado en el salmichón. Y creo que es como un salmichón es dulce. Es que se puede dar un salmichón y hacer un salmichón. Selecciono algo que me gusta. Es un salmichón es muy malo. ¿Pienes es tu propietime? ¿Te parece que el salmichón es segre su esto? Sí. Es difícil para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, pero con una buena dirección y una buena dirección, ¿qué es lo que tienes en el futuro? ¿Qué es lo que tienes en el futuro? ¿Qué es lo que tienes en el futuro? Sí. Si todo está bien para el negocio, era fácil y desde la economía, hay un negocio en el negocio en otro negocio. Pero sí, el negocio en el negocio. ¿Cuál es el negocio? El negocio en el negocio, en el negocio, en el negocio, con los margaritos Ysmilio Ys ¿Cómo te utilizará facebook o social media? ¿Nos tenemos un salario en el Facebook? Sí. Con el número Lookuman. Podemos ver el Facebook en nó. Podemos ver el mundo, fotos, etc. Se ovejamos en cada pecto con esto que ha hecho. Nosotros esperamos que nos quedamos bien. Y nos quedamos bien. Porque es la hora que nos vemos aquí. Y se ovejamos en cada pecto. Estamos aquí, por lo que nos quedamos. ¿Puedo decir algo más? Para aquellos que no lo saben, el mago de nuestro canal puede hacer para hacer parte de género, 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 etc. Tuye sus grandes acciones, de hecho. Hay muchos que queden los que quieren los que se queden los que quieren 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 los que quieren. Entonces, tienes que ponerlo en el menú, y en esas grandes acciones, parte, genéficia, gámula, evapiscia, etc. Una out-tame de catering. Y ahora está la hora, amigos. Me voy a decirles que sí. Me lligúris, me lligúridos. Gracias por ver el video